¡Hola! Día 6 de este calendario de adviento de los tecitos, se lo muestro aquí afuera porque lo grabé para Instagram y de hecho lo tuve que ir a sacar porque lo había guardado, que este no me lo voy a tomar el día de hoy, es el 3 ginger, trae 3 tipos de jengibre, dentro de ellos cúrcuma, jengibre y el galangal que busqué, que es otro tipo de raíz muy parecida a la que yo he visto, jengibre pero también así media picosa y me da como miedito y aparte que tampoco me gusta mucho el jengibre así que lo voy a guardar, tengo 3 guardados con este que probablemente quizá lo incluyan algún regalito o alguna cosita así que eso y el mensajito acá está que dice, si enfoca, 3 sabios reyes cervales están aquí para darte un calor más gustoso que te ayuda a sentirte como más a gusto. Estaba tomando desayuno y me acaban de llegar dos paquetes, uno entre ellos es este que es de Aliexpress, son unos pinchos para poner las plantitas en la pared, ya les voy a comentar y una cajita acá que me parece que esta es de Johnny Bear, así que yo cacho que la voy a abrir ya en la tarde eso porque ahora me tengo que maquillar y en un rato más salir al dentista. Se me había olvidado comentarles y mostrarles que como tengo la plantita así como por mientras ahora, miren donde la tuve que colocar ahí en la esquina del espejo enganchada con un cordelito, porque esta rapidofora ya estaba en llamas y bueno pasó el tutor hace rato, miren aquí está el tutor del fin del tutor y donde va. A esta altura ya estaba yéndose para acá, se me estaba viniendo encima así que necesitaba de alguna manera firmarla y la puse ahí, pero la idea esa es ocupar estas cositas que como pueden ver tienen como formita de hoja y estos vienen como con unas de sí, otra es ahí como tipo la gotita, dice que es pegamento de uña, pero no lo voy a ocupar sino aquí detrás de este pegamento, unos papelitos que son como de ese pegamento que se pone en la pared y uno se lo pone atrasito a cada pincho, eso se abre y ahí va uno colocando la plantita, la ramita, así para guiarla por la pared, esa es mi idea. Pero bueno, ya lo tengo en mis manos pero no lo voy a hacer todavía porque prontamente todavía no les he podido contar, yo gacho que ya mañana, por todos estos días que he hecho cosas, he estado ronca, las noticias que han llegado y todo, ay gracias a Dios ya estoy un poco más decente de mi voz. Ya, me maquillé hoy día con la paleta Anastasia, hice ahí un maquillaje, espero que se note porque estoy en la luz del baño, aunque ahora la luz del baño está más potente, sí se ve bonito, me gustó. Me hice algo rápido más que nada como para darle una primera impresión de la paleta, hizo hecha algunos tonos pero me encantó, muy buena la pigmentación, la textura de la sombra es como muy suavecita, como si fuera crema Nacé, es polvo pero demasiado suave, sí es un poco polverienta pero nada de otro mundo, o sea muchas sombras son así y eso no me molesta, así que nada, ahora me voy, me tiré la chasquilla para acá porque al final no alcance, se me da en el pelo, así que la chasquilla fea esa que se me hace de rulo, la escondí. Parece que hoy día va a ser calor, no lo sé, yo ahora no siento calor, ni frío, ni nada, así que me puse el traje porque era lo que me iba a poner ayer y como ayer no salí, dije, ah, me lo voy a poner hoy día y voy con esta polerita que abajo es ligera, manga tres cuartos y me da calor, me saco el blazer y sería, tampoco, yo no soy tan calurienta y zapatillas bajitas porque hoy día voy a caminar y no tenía ganas de ponerme converse, es que siento que estas zapatillas quedan muy bien con los trajes, los trajes, porque con los otros también, así que ahora sí me voy yendo, voy justa, yo quería salir más temprano pero para variar voy justa a la hora. y ¿Qué? Tenla y y y de nuevo hace un pinche viento en este viña del mar, espero que no me arruine de nuevo mi garganta que ya me estaba sintiendo mejor y menos mal que vienen a abrigar y no hice el caso a la gente que decía que hacía calor me estés volando y traje uno de los últimos calendarios que me queda por entregar recién ya fui al dentista me puse estas gomas muy parecidas al color de mi ropa y ya nos vemos el próximo año con el dentista y ahora espero a la chica que le voy a entregar el calendario del viento mientras me muero de frío y 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 un bolsito como muy de tela muy playero me encantó como que están ahora de moda estos se parecen a los de prada es como la misma esencia y vienen aquí unas cremitas de nivea si no me equivoco si vienen cuatro son cremas de cuerpo de la línea q10 aquí les muestro dos a ver esta azul dice que es para todo tipo de piel vitamina q10 más vitamina c reafirmante piel visiblemente más firme y elasticidad en 10 días y la de azul es la misma pero para piel seca ya todo tipo de piel piel seca y 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 comer algo y ahora ya me vine al depa, me vine por el centro porque fui a Corona a probar un vestido que quería y me gustó mucho, pero lo siento que es muy corto, pero igual me encantó aquí estoy, que me lo compro o no me lo compro, pero si es que lo compro lo voy a comprar online porque mi código está dando 20% por si acaso, el que me probé era lo único que había en toda la tienda, entonces siento que igual estaba con medio usado, así que voy a comprar uno y eso ahora llegué tomando agüita tenía mucha sed, no tengo hambre pero si, voy a tomar más agua, a propósito que ahora que dije agua, quiero tomar más agua me tomaría un té helado, uy me tomé un té helado tan rico, ahí donde fui a comer estaba muy sabroso era de una marca rara, debía haberle sacado una foto, la chica me trajo como la cajita de los té y era té verde pero nunca había visto esa marca me sorprendió y estaba muy muy delicioso, no me había dado ni cuenta, hoy día como que me hice así y se me despegó la uña, yo quería ver a la Ceci, esta semana jueves o viernes pero subió a la agenda justo el día que yo estaba en los de Ricky Martin y cuando llegué a mi casa y ven la historia, ya estaba en copa todas las horas de esta semana así que solo le pedí para el próximo jueves recién y hoy día es martes porque ya lleva más de un mes, el 3 de diciembre compré un mes y todas las otras están perfectas y están muy largas oh, tengo la mano llena de clítero donde me pasé los dejo en la cara la sombra está intacta llegué, vi el vlog de la Gaby que subió blancmas así que feliz y a propósito de la Gaby compré algo por la Gaby porque me recordó mucho a ella iba caminando para acá y vi un local nuevo que era como pastelería pan y café, dice y tenía bollería francesa y panes así como muy artesanal y todo y me meto a mirar y tenían esto que en mi cabeza dijo Gabriela Cruzat pan de chocolate así que lo compré para probarlo no creo que me lo como hoy día yo creo que lo voy a dejar para el tecito del día de mañana ya porque ahora como les digo no tengo hambre porque comí muy tarde así que aquí lo tengo guardado en mi plato favorito de navidad y ahí les mostraré pero el local estaba muy lindo y no lo había visto es como nuevo se lo voy a dejar acá abajo en la cajita de info por si son de viña y les interesa pasar porque parece que también se puede servir yo miré como que tenía las sillas levantadas pero a lo mejor porque ya era tarde si a esa hora tienen que haber sido como no sé si van a ser las 7 pero ahí afuera decía tostadas francesas habían croissants como sándwich como también habían pizzas y era como todo muy artesanal muy genial me encantó como para ir después un día a comer así que tengo ese otro dato nuevo ahora voy a pasar todos los clips y me voy a poner a editar miren amiguines como quedó mi uña se me salió todo ese pedazo y ahora me voy a cortar pero se voy a dar vuelta la cámara mejor estoy aquí editando se me salió ese pedazo de acá y este de aquí sí está bien pegado en todo este largo de mi uña pero tengo quebrada la uña uy ven solamente de acá así que me lo voy a cortar me voy a cortar toda la uña que penita que ordinario no voy a andar así me saqué un cuerito ahí al lado me dolió bueno aquí voy a cerrar el vlog no voy a cortar la uña Gracias.